Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos una entrevista un poquito diferente y se trata de una entrevista que no es como siempre a ningún experto ni ninguna experta en ninguna temática, sino que se trata de una persona de la calle, una persona que es madre, una persona que ha estado estudiando oposiciones, pero que creo que aún así te va a aportar muchísimo por el cambio de mentalidad que ha tenido. Porque en los últimos 3-4 meses ha pasado de ser una persona con un complejo por su barriga, que tenía que esconderla, que tenía que meter barriga cuando se hacía fotos, que además vivía con una dieta que se basaba principalmente en vegetales y proteínas y la verdad que lo estaba pasando bastante mal. Su ejercicio era principalmente hacer cardio con vídeos de YouTube y en este tiempo ha pasado a entrenar fuerza, a sentirse cada vez más fuerte, a ya no tener que esconder la barriga, a aceptarse y además ha perdido un montón de grasa corporal y además disfruta comiendo en el día a día y ha aprendido muchísimo sobre cocina. Ella es olimpia y me parece que este tipo de episodios son importantes porque aunque la teoría está bien, realmente la teoría sobre entrenamiento, alimentación, etcétera, no es realmente lo que más te va a aportar porque aún así lo que más nos cuesta es cambiar un poquito la mentalidad. Y creo que que te encuentres un ejemplo de una persona normal de la calle, que normalmente a la gente que estamos en redes sociales nos veis como seres extraños, pues creo que eso te va a hacer ayudar a cambiar tus creencias y probablemente sea algo que te ayude bastante. También tengo que pedir antes de empezar la entrevista, perdón por el audio, por la calidad del audio, porque no va a ser como siempre, por una razón que es que esto es un directo de Instagram que he cogido el audio y lo he puesto aquí porque creo que puede aportaros, pero no lo he grabado específicamente para el podcast, entonces la calidad no es tan buena. Y ahora sí, no me enrollo más y os dejo con olimpia. Creo que ya estoy en directo, así que muy buenas a todos y a todas. Hoy lo que vamos a hacer es una entrevista a una chica que la verdad que yo he visto que ha tenido un cambio físico, espectacular, pero ya no solo un cambio físico, sino que también ha tenido un cambio psicológico espectacular, que es lo que me parece más importante. Así que voy con Olimpia, que ya vaya a ver que es una gran... Y no quiero que se convierta esto, por cierto, muy importante, simplemente en un directo donde no solo hablamos y vosotros escucháis, sino que me gustaría que intentéis participar en el directo para que haciéndole preguntas, haciéndome preguntas a mí y que al final el directo aporte lo máximo posible. Porque estoy seguro de que Olimpia, que está aquí, que es una gran, la veo un poco tímida, os aporta muchísimo porque ella tiene un cambio espectacular de creencias, de forma de afrontar la adversidad en general, en relación tanto con lo físico como lo que no es lo físico. Así que, Olimpia, gracias por haber venido aquí y lo primero que quiero que hagas, porque a mí igual la gente me conoce un poco, pero igual a ti no tanto, es que te presentes y nos cuentes un poco por qué he decidido entrevistarte o por qué crees que he decidido entrevistarte. Pues nada, yo soy una mami como cualquier otra, que tengo dos pequeñajos de 4 y 6 años. Ahora mismo estoy en paro, pero estoy pendiente de que salga una nota de un examen de una oposición, que ese era mi trabajo, digamos, estaba día y noche estudiando. Y bueno, sobre mí poco más. Si quieres hablar, cuando me preguntes, ya profundizamos en el tema de alimentación y el deporte y eso. Bueno, has hablado de que eres opositora, pero también habías emprendido. Y tú, porque me acuerdo, la primera vez que hablamos para que tú empezases en el programa, que precisamente me decías, es que no me lo puedo permitir, y dijiste que ibas a liquidar todo lo que tenías en tu empresa, y o sea, que eso ya dice mucho del compromiso que tú tienes, porque para empezar con el programa, para empezar a avanzar, hiciste un esfuerzo bastante grande para poder permitírtelo realmente. Sí, antes que nada eso, evidentemente no me lo podía permitir, no podía coger del sueldo mensual un dinero para invertirlo en algo mío. Era como un poco egoísta dentro de la familia. Entonces, pues, yo tenía un pequeño negocio online de venta de productos Zero Waste, y lo tenía como cerrado porque estaba estudiando la oposición, y pensé, pues mira, las cuatro cosas que me quedan, intento liquidarlas y reunir el dinero suficiente para poder empezar el plan. También comentarte, antes que contigo, ya te comenté que estuve con otra chica, estuve enviando varios, y realmente decir a la gente que el dinero a lo mejor no lo es tanto, sino como la persona que tienes delante, porque a esa persona le estás entregando tu cuerpo entero, porque si una persona no sabe hacerlo bien, jolín, es tu cuerpo, ¿sabes? Cuidado. Y entonces, pues eso, la entrevista que tuve contigo fue, claro, decir con Carlos, o sea, es él, es él. Es que al final este tema mucha gente va pensando, lo que necesito es una dieta o lo que necesito es un entrenamiento, pero realmente una dieta o un entrenamiento casi, que lo puedes buscar en internet y es probable que te sirvan. El problema de la mayor parte de la gente es que por mucho que tenga la dieta o tenga el entrenamiento, lo que le cuesta es seguirla. Entonces, la parte más importante, en mi opinión, es el acompañamiento y el día a día en el que estás con una persona que está intentando apoyarte o motivarte, que lo hará mejor o peor, pero creo que eso va a tener mucho más impacto en tu cambio de hábito que cualquier dieta perfecta o entrenamiento perfecto, que a lo mejor no eres capaz de seguir. Y en tu caso, Ana, te conocemos un poco y has dicho que eres madre, que estás esperando la nota de las oposiciones, que has estado estudiando todos estos meses, pero ¿cuál ha sido tu cambio? Porque la gente aquí, yo les he enseñado las fotos, pero quiero que seas tú quien cuente lo que no se ve en fotos. Vale. A ver, vamos a ver. Yo, antes que nada, siempre he hecho muchísimo deporte. Yo era monitora de tenis, he jugado a tenis toda mi vida, he tenido un cuerpo delgado, ¿vale? Pero bueno, a partir de que eres madre, tu cuerpo cambia muchísimo. Entonces, en un principio te adaptas a él y dices, bueno, pues esta es mi barriga, me está costando mucho quitarla, pero bueno, como he sido madre, pues esta es mi barriga. Es como un poco la excusa, ¿no? Que dices, bueno, pues no me siento bien conmigo misma, pero es lo que hay. Lo que pasa es que esto me derivó a obsesionarme, ¿no? Al final, como que no me gustaba, estaba muy obsesionada con el tema del estómago, de la barriga, iba a la playa y veía, primero por un lado, veía solamente barrigas. O sea, yo iba a la playa y veía barrigas. Y mira esta, y mira la otra. Y luego veía mujeres que, el mucho tanto por ciento de mujeres se deja mucho. Quizá por eso, ¿no? Por el tema de, nos cambia mucho el cuerpo cuando somos mamás y es como, cuesta volver a empezar. Pero, jolín, ¿por qué no? O sea, se puede conseguir, bueno, yo lo he conseguido. Estoy súper contenta. Y eso, empecé contigo. El cambio ha sido brutal. O sea, empecé a perder, primero, claro, lo que más rápido se pierde es el peso porque el cambio de alimentación, pues es muy diferente a lo que yo comía antes, a lo que como ahora. Y luego, a través del ejercicio de fuerza que yo no había hecho, pues ganas músculo. Y ya no es que estés delgada, sino que es que tienes un cuerpo bonito porque se te ve musculado. Y ahí vamos. Me parece súper importante lo primero que has dicho, en plan, de cómo estabas antes, que te veías la barriga, que no te sentías a gusto, que en la playa estabas todo el rato obsesionada con ese tipo de temas. Y es que el otro día, precisamente, estuve leyendo un artículo que en verdad era de 2016 o 2017, si no recuerdo mal, y lo que decía es que, no recuerdo si era entre 7 y 9 de cada 10 mujeres renuncian a eventos importantes de su vida porque no se sienten a gusto con su cuerpo. Y realmente, ya más allá del tema de cuidar el físico, que por una parte es importante, pero hay una parte muy importante que es de gestión de las emociones, de decir, yo tengo que aceptarme como estoy y desde esa aceptación es desde donde voy a poder cuidarme. Y creo que tú has dado un paso importante ahí. Y luego, otro punto importante, que creo, de los que acabas de mencionar, es que dices que la gente se deja mucho. Y en realidad es porque nos han educado como para tener la percepción de que cuidarse es hacer cosas muy sacrificadas. Cuidarse es hacer algo súper estricto, cuidarse es dejar de comer, cuidarse es no poder volver a comerse un trozo de pizza. Y claro, si piensas en todo o nada, a lo mejor aguantas cuidándote porque además ves que estás perdiendo peso un par de semanas. Pero antes o después vas a acabar abandonando. No sé cómo ha sido tu cambio de creencia en ese aspecto con respecto a la vienda. En relación, antes un apunte, en relación a lo que has dicho en los eventos sociales, o sea, yo muchas veces, yo llevaba una talla L y siempre intentaba ir súper ancha, pero de todas maneras, cuando a lo mejor un jersey me quedaba un poco más estrecho y había gente, es que metía el estómago. O sea, era como un constante el estómago para adentro para que no se me viera, o sea, hasta el punto muy obsesivo, ¿sabes? De que lo pasas mal, lo pasas mal. Y eso, cuando empecé con la dieta, la creencia que tenía yo al empezar un plan nutricional era en que una persona me iba a dar una dieta, un menú de lunes a domingo y yo me tenía que regir a eso sin salirme, pero para nada, ¿no? O sea, comer hervido, ensaladas, todo muy estructurado, ¿no? Y cuando empecé contigo, es que se lo dije a mi marido, le dije, pero que puedo comer de todo, o sea, ¿sabes aquello de tenías que asimilar? O sea, ¿pero cómo que puedes comer de todo? O sea, sí, tengo que cuidar las cantidades, evidentemente no es lo mismo una cantidad de una cosa que de otra, pero de todo, o sea, de todo, y no prohibir nada en ningún momento. Tú ser consciente de, pues de eso, que tiene un, hay un trabajo detrás que haces durante la semana y que luego, si te pasas un día, bueno, pues no pasa nada, pero tienes que ser consciente de que no puedes pasarte cada día. Claro, al final, esto de comer de todo, yo siempre digo que es como un presupuesto, o sea, si tú te comes un dos, no es como si te compras un Lamborghini, que te cubre casi todo el sueldo y ya no puedes comprarte, o no puedes vivir en una buena casa porque el Lamborghini se cubre todo lo que tienes que pagar. Sin embargo, si te comes un brócoli o una pechuga de pollo, es como un sea Ibiza, que igualmente te va a llevar a ir a través de los sitios, igual no está tan bueno como a lo mejor está el dos, pero te va a permitir comer mucho más y al final no vas a estar todo el día con esa sensación de hambre. Es verdad, aprendes a elegir, a elegir si comerte un trozo de pan o un potentero de garbanzos. Dices, pues, prefiero un potentero de garbanzos. Sí, sí. Claro, pero aún así, o sea, yo siempre a todo el mundo le digo, puedes comerte todo, pero no todo el mundo lo hace así. O sea, hay gente que se come algo que ya de por sí en sus creencias considera poco saludable y lo que piensa es, vale, es que, o sea, se siente culpable por eso y piensa que lo ha echado todo a perder. Y en realidad, la mayoría de las veces, simplemente por tener ese pensamiento, acabas comiendo menos de lo que habrías comido controlarlo. En tu caso, ¿has tenido ese tipo de culpabilidad en algún momento? Sí, es un aprendizaje, Carlos. O sea, es todo un aprendizaje, porque al principio, evidentemente, tienes la culpabilidad, ¿no?, de decir, ostras, me voy a pasar, pero una vez escuché a... Ay, ahora no me acuerdo quién lo dijo. Pero bueno, lo explicó de manera diferente, ¿vale? Es como que si tú estás todo el día, todas las... Sí, comiendo pizza, por ejemplo, ¿no?, de lunes a sábado comiendo pizza, pizza, pizza. ¿Verdad que si el domingo comes ensalada no vas a adelgazar? Exacto. Pues lo mismo al revés. Si tú llevas una dieta saludable, porque el domingo te pases o el sábado, no va a pasar nada. Pero es aprendizaje, o sea, es todo un proceso. Evidentemente, al principio yo me acuerdo que te llamaba, Carlos, Dios mío, que me he comido una pizza entera. Bueno, no pasa nada. O sea, mañana, pues, vuelves otra vez a la dieta y ya está. O sea, es que no hay ningún problema. Claro, de hecho, un error de mucha gente es que tiene ese tipo de situaciones y lo que hace al día siguiente es compensarlo intentando no comerse todo lo que se ha comido el día anterior. Y con eso estás generando un círculo vicioso en el que, por compensar, te acabas restringiendo y aumentas la probabilidad de que días después vuelvas a tener otro atracón, porque lo que estás haciendo es generar hambre para tener otro. Entonces, se trata simplemente de volver a la normalidad, realmente. Es que lo has dicho perfectamente. Y en cuanto a, digamos, al principio tú me acuerdo que tenías mucho... O sea, claro, tú tenías esa sensación de estar como muy obsesionada por el tema de la barriga, de que no estabas a gusto, etcétera. Y yo lo que recuerdo de ti al principio era, estás muy pendiente de cómo evoluciona el peso, de cómo evolucionan las medidas, etcétera. ¿Qué le dirías a este tipo de personas que cuando ven que a lo mejor no bajan la báscula o no bajan las medidas o no ven resultados en el espejo, se desmotivan? Porque tú, de hecho, es que siempre mirabas de una semana para otra y decías, no veo cambio. Ya, es que es difícil, ¿eh? Es que es lo mismo que te he dicho antes, es aprendizaje, tío. Es como el fallo, el, ¿no? El fallo-error, como es el, ¿no? El decir, ostras, me estoy obsesionando, no sirve de nada porque es que al final sí que tienes resultados, pero la cosa no es de ya, evidentemente. Si tú, yo, por ejemplo, hace seis años que soy madre, ¿no? Y seis años que me he ido engordando y he tenido esa barriga. ¿Qué lo voy a perder? ¿En dos meses? ¿Lo que he ganado en seis años? O sea, es difícil. Lo que pasa es que es normal porque la gente quiere ver resultados, incluso yo quería ver resultados. Entonces, sí que es verdad que te decía, Carlos, Dios mío, ¿qué hago? Que no estoy bajando, que mira que las fotos que son iguales, incluso a veces me pasa o no. Pero, entonces, piensas, tiempo. O sea, al final, siguiendo con esta vida saludable, lo acabas consiguiendo. Y es así, al final, bueno, por las fotos que has enseñado mías del principio y de ahora, jolín, pues eso, se nota el cambio. Y aún así, tú no lo veías, pero es que queremos el cambio de hoy para mañana. Y lo primero que hay que entender es que tú misma no te vas a ver el cambio si no pones una. De hecho, o sea, yo al principio, yo tenía todas tus fotos y yo las veía, pues, una aquí y otra de la siguiente fecha un poco más abajo. No veías dos, una al lado de la otra. Y hasta que no pones una al lado de la otra, no ves ningún tipo, o sea, te cuesta mucho ver el cambio porque no consigues conectarlas, no consigues ver las siete diferencias típicas. Entonces, el cambio lo tienes que ver a largo plazo, no de un día para otro. Lo que sí, lo que sí que aconsejo muchísimo, que también te lo he comentado, es el tema de la ropa. Cuando empezamos a notar cambios en el cuerpo, como que se te olvida, ¿no? Como estabas antes y entonces por eso mismo no ves cambios. Pero entonces te pones unos pantalones, ¿te acuerdas que te comenté? Yo tenía unos pantalones que no me ponía, me los compré justo cuando, después de dar a luz, que cuando di el pecho me quedé más delgadita y me compré unos pantalones súper orgullosa de mí misma, Dios mío, qué delgadita estoy. Y esos pantalones no me los había vuelto a poner en la vida, en la vida. Y cuando coges esos pantalones dices, me los voy a probar. Y cuando ves que te quedan estupendos, dices, ostras, es que mira el cambio, es que sí que se ve el cambio. Claro, de hecho me gustó mucho ese consejo y lo he divulgado por ahí, el de, estás empezando, pruébate una ropa, una prenda de ropa estrecha y ve probándotela cada mes. Y vas a ver cómo de esa forma va cambiando. Pero de todas formas, yo creo que tu principal cambio no está tanto en el físico que también, sino en cómo tú te sientes. En cómo tú te sientes en tu relación con la comida, en tu relación con tu cuerpo. O sea, a nivel de vida personal, en relación con lo que hablábamos antes, de que las mujeres dejan de hacer cosas importantes porque no se sienten a gusto con su físico. ¿Qué ha cambiado en tu vida, más allá de lo que ves en el espejo? Primero de todo, que es lo que afecta al físico, es mucho más segura de mí misma, ¿vale? Porque no tengo todo el rato ese rumrum en la cabeza, no, de la barriga a la barriga, ¿vale? Eso es una seguridad. Pero por otro lado, quitando el físico, en tema de la alimentación, conocer la alimentación, conocer los carbohidratos, las proteínas. Yo decía, es que yo me paro a pensar ahora y yo solo comía carbohidratos. Y existe la proteína y la proteína es súper necesaria, bueno, y las grasas saludables, ¿no? Que, entonces, aprender tantísimas cosas que antes estabas haciendo mal, ahora estoy haciendo bien, luego una actitud como mucho más activa de siempre estar pensando, ¡Ostras! Pues voy a salir a dar un paseo, ¡Ostras! Pues voy a tirar la basura, pues ya voy yo a tirar la basura. Antes te apalancabas en el sofá, ¡Anda, ves tú a tirar la basura! Ahora no, ahora es vida activa, ¿sabes? Es intentar moverte el máximo posible. A eso lo llamo yo que has cogido inercia. O sea, normalmente cuando tenemos un día que estamos muy tirados en el sofá todo el día, nos cuesta mucho más levantarnos a cualquier cosa. Y así es normal que te dé pereza entrenar, que te dé pereza salir a dar un paseo, etc. Sin embargo, si tú ya desde por la mañana tienes cierto nivel de actividad, te va a resultar mucho más fácil mantenerte en movimiento. Entonces, eso es algo como que me parece clave. Y otro punto importante es el entrenamiento de fuerza. Me acuerdo el primer día que hablamos, que tú los entrenamientos que hacías, pues eran apenas nada de peso. Los hacías con vídeos de YouTube, si no recuerdo mal, de hacer cardio. ¿Cómo era exactamente ese entrenamiento? ¿Y en qué ha cambiado? ¿Qué le ves de mejor a uno? ¿Qué le ves de peor al otro? O sea, ¿qué tienen de bueno y de malo cada uno para ti? Yo hacía cardio. Cardio con los típicos vídeos, no quiero nombrar a nadie, pero que hacen vídeos cada... te hacen como un plan, ¿no? Y cada día tienes que hacer que si piernas, que si glúteos, que si... Y entonces te ponías ahí, pum, pam, pim, pam, ahí una hora saltando. Y bueno, sí que es evidentemente que sudabas mucho y pues un poco perdías kilos. Sí, porque te estás moviendo, ¿no? Pero a diferencia con el entreno de fuerza, es que es un cambio físico del cuerpo, es que es increíble. O sea, se te pone una forma súper bonita del cuerpo, no te quedas delgada. Porque una persona delgada al final, jolín, pues también puede parecer enferma, ¿no? De, ostras, esta persona, ¿qué le ha pasado? No, no, ahí me dicen, ostras, estoy más delgada porque me lo dicen, pero, ostras, vaya piernas, ¿no? ¿Cómo se te notan las piernas que estás entrenando? Y es, es... yo creo que es... hay que combinar las dos cosas, pero sobre todo, pues lo que siempre me comentabas, ¿no? Que la fuerza es súper importante porque a veces no te das cuenta y en un ejercicio estás trabajando un montón de músculos del cuerpo. Es como hablamos, la gente está obsesionada con hacer abdominales, abdominales, abdominales. Pero, esto es lo que me comentabas, ¿no? Te haces una sentadilla y ya estás haciendo abdominales. Y entonces, pues... eso. Ejercicios de fuerza. O sea, que no significa que no sea bueno hacer abdominales, aparte de forma más específica, claro. Pero que no es necesario hacer lo que hace mucha gente de decir, todos los días 100 abdominales o todos los días 1.000 abdominales. Porque ya lo estás trabajando en otras partes y al final el abdomen no deja de ser un músculo más. Y también, además, en tu caso, un punto a destacar es que has perdido como 10 kilos de grasa, pero es que también has ganado fuerza. Porque cuando empezás... o sea, cuenta un poco tu experiencia... porque en el examen tenías una prueba de pre-banca. Cuenta cómo ha evolucionado desde que empezaste en tu peso corporal, cómo ha bajado y cómo ha subido la fuerza en pre-banca. Mira, yo empecé... cuando ya llegué al límite, empecé con 67 kilos, ¿vale? Empecé a hacer cardio y este que te he comentado y perdí 2 kilos. Empecé con una chica antes que contigo, que también te lo expliqué. Y esta chica no hacía acompañamiento porque una de las cosas que estoy súper agradecida de ti, Carlos, y de Marina... Ya es que... sois como de mi familia porque es que es necesario tener a alguien ahí detrás, ¿vale? Porque sí, porque te surgen dudas, porque te dan bajones y necesitas a alguien que dé, eh, tranquila, eh. Bueno, pues eso. Y entonces esta chica no acabó de apoyarme de esa manera. Y entonces empecé contigo, me parece que te llevaba 61 kilos, me parece que empecé contigo. Sí, por ahí, o que al principio perdiste alguno rápido y a lo mejor eran 62. Porque me acuerdo que al principio la dieta era de mantenimiento y te dije, pues, el entendiente ha seguido hasta... Sí, bueno, pues ahora en kilos estoy en 56,7, que esta semana me voy por ahí por 56,7. O sea, imagínate, desde el principio de todo, pues, es que son 10 kilos. Y yo me consideraba delgada, ¿vale? O sea, al final, eh, ¿qué más? ¿Qué más pregunta? Perdona, Carlos, se me ha ido la cabeza. Pues era en relación a cómo ha bajado tu peso corporal, pero al mismo tiempo ha ganado en fuerza, que uno de tus objetivos era la banca. Vale, sí, vale. En el examen de la posición tengo que hacer las físicas y una prueba de las físicas es presbanca, ¿vale? En mi vida había hecho yo presbanca. Empecé levantando 13, 14 kilos. Que yo decía, madre mía, tengo que levantar 25. Digo, es imposible, imposible. Pues, la señorita Marina el otro día me puso 28 kilos y hice 7 repeticiones. O sea, 28 kilos. Y yo decía, no lo puedo creer. O sea, increíble. Pero a base de esfuerzo, constancia y no perder las ganas. Es que esa es la clave. O sea, que tú te has centrado en lo que tienes que hacer cada día y lo has ido haciendo. Y, o sea, sin eso, nada de esto lo contaría. Porque si te hubiera frustrado, al ver un día que la báscula sube, o al ver que un día no te sale tan bien el entrenamiento y te hubieras abandonado, ahí abandonas todo. Pero si te centras en, vale, he hecho lo que tenía que hacer. A lo mejor hoy no ha dado el resultado. Voy a seguir haciéndolo mañana. Y así otro día. Y así otro día. Y así otro día. Ahí es donde de verdad vas a ver las cosas y donde va a cambiar tu mentalidad. Porque muchas veces me dice la gente, es que no tengo motivación para entrenar. Y realmente, yo entiendo que a ti además también te ha pasado, cuando vas viendo resultados es cuando tienes motivación. Pero no vas a tener motivación por arte de magia siempre, sino que cuando tú ves, hostia, esto está funcionando, voy a hacerlo mal. Esto está funcionando, voy a hacerlo mal. Es mucho más difícil cada vez que abandones porque estás haciéndolo bien. Pero si a la primera que ves un poco que sube el peso, abandonas, pues no vas a ver los resultados y no vas a adquirir esa motivación a largo plazo. Lo importante, Carlos, también es confiar en la persona que tienes delante. Porque si tú me estás diciendo que los cambios van a venir, yo tengo que confiar en ti. Tú sabes más. Yo me he dejado ayudar por ti, entonces voy a seguir como tengo que seguir porque me está diciendo que si sigo así voy a ver resultados. Y por otro lado, yo por ejemplo me marqué muy claro el objetivo de la barriga, ¿vale? Y claro que he tenido días malos. Y claro que he estado un día en el sofá y he dicho, pues hoy no entreno. Y al día siguiente, joder, pues tío, pues tampoco tengo ganas de entrenar. Evidentemente que pasa eso. Pero entonces tienes que recordar tu objetivo y decir, ostras, no, yo quiero esto y lo quiero. Y cuando estás consiguiendo el objetivo, como a mí a veces ahora me pasa que ya dices, bueno, he perdido barriga, ya, bueno, pues el decir, pero es que tengo que mantenerla. O sea, todo esto que he ganado, esta calidad de vida, porque es calidad de vida al final, no quiero perderla. Quiero seguir así. Claro, y además lo que te he dicho ya varias veces, que tú ya estás en un punto para pensar en que el objetivo sea más centrante en ganas masas musculares que otra cosa. Ahí estamos. Y otra cosa que en tu caso ha sido bastante especial, que no suele ser así con todo el mundo, es que en tu caso hemos probado todas las estrategias posibles, o sea, que todas creo que han funcionado, en tu caso concreto, porque tienes disciplina, pero era para ver con cuál te sentías mejor. Hemos probado a hacer dietas más altas, descanso de dieta. Hemos hecho días altos y días bajos a lo largo de la semana. O sea, ¿con qué es lo que más cómodas de siempre? ¿Y qué mensaje le podrías dar a la gente? Porque al final creemos que hay algo como que es para todo y realmente no es así. Ya, sí, es verdad, ¿eh? Que hemos cambiado un montón. Yo quería hacer un apunte sobre los carbohidratos, ¿vale? Nuestros queridos carbohidratos. Por las redes se vende mucho, ¿no? El tema de... No eliminamos carbohidratos, vas a seguir comiendo carbohidratos. Y eso me da mucha rabia, porque realmente no es así. Sí, evidentemente que como carbohidratos, pero si quieres bajar peso, hay que bajar carbohidratos. O comes los carbohidratos que te dé la gana y te mueres a entrenar fuerza, cardio... Pero creo que no es, no sé, un poco locura, ¿no? Entonces, para empezar primero eso, una persona que empiece, que no la engañen diciendo... No, 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 vas a poder comer el pan que te dé la gana. Sí, puedes comer el pan que te dé la gana, pero entonces es lo que hablábamos antes, ¿no? En Ferrari o un Seat, no vas a poder comer otras cosas. ¿Vale? Eso es súper importante, porque... Bueno, yo... Yo creo que es algo importante, la verdad. Entonces, tomando nota de que había que bajar los carbohidratos, yo... Para mí era locura máxima. Yo decía, pero ¿cómo no voy a comer carbohidratos? O sea, es imposible, porque hay desayunas carbohidratos, comes carbohidratos... Y cenas carbohidratos, es imposible. Y era pánico, o sea, me acuerdo la primera vez cuando vi el mantenimiento, no, no, cuando ya la primera dieta, y dije, no, 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 sacarlos, súbeme los carbohidratos, imposible. Y no, y luego tú aprendes, has unas pautas de cómo poder, pues eso, sacar desayunos, comidas con proteína, que sacian muchísimo más, el tema de meter verduras siempre en el plato para saciarte y no hace falta carbohidratos, y al final, bueno, a día de hoy, estoy haciendo un día cero carbohidratos y al día siguiente carbohidratos, o sea, y lo llevo estupendamente. Una cosa que yo nunca había pensado es desayunar una tortilla francesa, Dios mío, y ahora no tengo problema. Bueno, también hay que puntualizar aquí que el, o sea, siempre va a haber que reducir algo de hidrato o de grasa. La grasa como que tiene un tope porque por salud necesitas grasa. Pero el nivel de hidratos que te quede va a depender mucho de tu actividad, por un lado, y de tu tamaño corporal. En el caso de las mujeres, como soleís ser más pequeñas, normalmente hay que reducir un poquito más que en el caso de un hombre. A lo mejor yo comiendo 500 calorías más que tú, que es bastante, pues ya con eso se bajaría de peso. Pero claro, en una mujer es algo que suele ser que hay que bajar un poquito más normalmente. Eso no significa lo que mucha gente hace, que es dejar de comer. Literalmente, encima si come algo se siente mal. Si tú sientes que tienes ansiedad a toda hora, que todo el día tienes ganas de comerte algo fuera de lo que estás acostumbrado a comer, eso significa que hay algo que corregir ahí y algo que mejorar. Y en el tema este, por ejemplo, de los hidratos de carbón, al final tú lo has incluido, pero hemos hecho estrategias para que, digamos, que el presupuesto que tienes lo puedas gastar de la forma más cómoda posible. Por ejemplo, ahora un día bajo y otro alto, significa que el día bajo lo vas a llevar mucho mejor porque el día alto, sabes que está el día siguiente, ese día lo vas a disfrutar, etcétera. Y también, avisar que al principio, cuando te puse la primera dieta, me acuerdo tu comentario, que era, yo no llego a comerme la cantidad de carbohidratos que me pones. Y aún así, ya empezaste a bajar de peso. Es verdad. Sí, sí. Hostia, es que es increíble, ¿eh? Es increíble las creencias que tienes y cuando empiezas algo y te resultas, pues no, pues no es para tanto. Sobre todo, es súper importante el tema de la organización, muy importante, mucho, porque incluso cuando tienes que repartir los intercambios, es que no sé, mucha gente a lo mejor no entiende, ¿no?, el tema de los intercambios. Claro, cuando tienes, o sea, cuando tienes que calcular tus raciones de la familia, vamos a decir. Yo, por ejemplo, hay veces que las raciones no me las organizo y entonces llego al final del día y digo, ostras, si me las has hundido enteras y jolines, ¿no? Entonces, no, organización, saber qué tienes que comer en cada comida y de esta manera es que no pasas hambre en ningún momento, bueno, no sé, es que es... Una, más allá del tema de la organización, un punto que tú has mejorado mucho es la cocina en sí, o sea, los platos que te preparan y todo eso. ¿Qué cosas has hecho tú para disfrutar más de la alimentación? Porque yo creo que ahora disfruta más que antes. Sí, yo, bueno, de hecho, yo odiaba la cocina, o sea, yo no me metía a la cocina. Mi madre, pobrecita, tiene un trauma porque cocina súper bien y siempre me dice, hija, ¿por qué no aprendes? Es que no me gustaba, es que no tengo paciencia y, bueno, he tenido la suerte de encontrar un marido cocinillas y él me cocinaba siempre. O sea, evidentemente sé cocinar, ¿eh? Sabía cocinar, pero no me gustaba nada. Ostras, pues de esta manera he aprendido a hacer comidas elaboradas, saludables y que además para toda la familia. No es, pues me como una ensalada, me como verdura hervida, me como una pechuga de pollo a la plancha. No, o sea, no. Sabiendo las cantidades y controlando, puedo comer lo que me dé la gana y, jolín, ahora cocino yo. Ahora he apartado un salido de la cocina y cocino yo y mola, mola mucho, la verdad. Y de hecho, el tema de las cantidades, tampoco es lo que siempre digo, que al principio puede que venga bien una época en la que tengas que pesar los alimentos, etcétera, pero luego estoy seguro de que tú ves una rebanada de pan del pan que comes normalmente y sabes, ahí, esta es mi ración de pan. Me la corto así y si lo pesas, te equivocas en 5 gramos como mucho. Sí. No, y que tampoco, y aunque no te equivoques, yo por ejemplo, el otro día que hicimos, bueno, bueno, una comida, ¿vale?, que llevaba patata, ¿no? Y entonces pensé, ostras, no he pesado la patata, no sé cuánta patata hay, está mezclada toda la patata de la familia, pues no me importó. O sea, evidentemente yo sé, no me voy a llenar un plato de patata, ni me voy a poner tres patatas. O sea, no importa, da igual, no hay que obsesionarse con eso. Y eso es lo importante. Eso, o sea, al final lo importante es lo que hace la mayor parte del tiempo. Y dentro de lo que hace la mayor parte del tiempo siempre va a haber altibajos. Lo importante es que no haya altibajos demasiado grandes y que cuando haya un altibajo que sea un poquito más grande de la cuenta, no lo alarguen, no empieces a tirar del hilo por sentirte mal y acabes teniendo más ansiedad o acabes restringiéndote y generándote más, sino que simplemente vuelvan a normalidad lo antes posible, lo que decíamos antes. Y más allá de, hemos hablado de hábitos, hemos hablado de dietas, de entrenamiento. Y un punto importante es que todo el mundo que haya intentado cambiar cualquier cosa en su vida, ya no solo la dieta o el entrenamiento, habrá visto esto, y es el apoyo del entorno. ¿Cómo ha afectado tu cambio a tu entorno, por así decirlo? Bueno, es difícil, es difícil. Es difícil porque también en una familia al principio escuchas la palabra dieta y es como un no, 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 o sea, tú búscate la vida, yo voy a seguir comiendo lo que me dé la gana. Bueno, es entendible, ¿no? Pero luego cuando ves que puedes comer cualquier alimento y que lo puedes adaptar a la familia, pues es mucho más sencillo. Lo que pasa que sí que es verdad que cuesta, que cuesta entender el que ahora por ejemplo vienen navidades, ¿no? Cuesta entender que a estas fechas yo me estaría comiendo de postre un tocito de turrón y ahora no me lo como. Y cuesta entender. Pero al final, en ese sentido te tienes que volver un poco egoísta, ¿vale? Porque es así. Porque tú es lo que sientes, porque tú es lo que quieres y porque tú tienes que seguir para adelante y sí, me comeré un trocito de turrón evidentemente, pero cuando a mí me apetezca y es así. O sea, es difícil tirar para adelante sin apoyo, pero no es imposible, porque yo, pues sí, me ha costado un poquito, pero el apoyo, sí. Sí, que el día que te apetece un trozo de turrón lo puedes tomar, es que ese es el caso. El caso es que no te apetezca muy a menudo y cuando tienes la sensación de que no lo puedes comer nunca te apetece siempre y que ese es el principal problema en ese sentido. Y por eso creo que es importante ser consciente de que puedes incluirlo todo. Sí, lo que te quería comentar, aparte del apoyo del entorno familiar, da mucha rabia porque muchas veces me he sentido como un bicho raro, ¿sabes? Es como, ostras, como si, pues el ser saludable, el no comer un trozo de turrón o cuatro bombones fuera, ¿tú? ¿No vas a comer un bombón? Ostia, pues no. O sea, o un yogur, ¿no te echas azúcar? Ostras, o el café. Somos como bichos raros porque la sociedad está tan metida en que es que no sé cómo explicarlo. Mira, mi madre el otro día me preguntaba, eh, hija, ¿ya me dirás qué te hago para cenar estas navidades? ¿Sabes? Y es que digo, pero es que ¿me puedes hacer lo mismo que cada navidad? O sea, es que no me tienes que hacer ninguna comida especial. O cuando te preguntan, eh, Olimpia, ¿esto puedes comerlo? Eh, sí, puedo comerlo. Otra cosa es que quiera o no quiera, pero ¿puedo comerlo? Todo puedo comerlo. O sea, es que da mucha rabia el que no te comprenda, ¿no? No sé. Es que debería ser algo normal el comer saludable, no al revés, ¿no? No sé. Es alguna situación rara. Como dice aquí Rubén, es más importante lo que se come desde el, bueno, desde el 7 de enero en este caso al 24 de diciembre que lo que se come entre el 24 y el 7 de enero en relación a la comida. Y en relación a lo de sentirte un bicho raro, o sea, es que es súper típico y por una parte vuelve a poner en vista de todo el hecho de que la gente tiene muy poca educación a nivel nutricional o a nivel de hábitos porque sigue pensando que cuidarse tiene que ser un sacrificio como la mayoría de la gente que entramos de verdad en el mundillo, al final es algo como que es súper adictivo, que te engancha un montón y que te sientes mucho mejor y es que a nivel mental y de ánimo siempre estás mejor. No es algo que vaya pena que no me voy a comer una hamburguesa porque te vas a comer la hamburguesa igualmente, solo que el 80% del tiempo no la necesitas. Ya, sí que es verdad que al principio es un sacrificio, pero es un sacrificio muy corto hasta que tú coges el hábito y hasta que tú disfrutas con lo que estás haciendo, pero sí que es verdad que al principio es sacrificio porque estás haciendo un cambio en tu vida increíble, porque estás empezando a entrenar, porque tienes que ponerte a entrenar, porque tienes que a ver qué como, pero ya está, o sea, es un periodo muy corto de tiempo que luego vale la pena. Sí, yo siempre explico eso como con una metáfora que es, el cambio de hábito es como empujar una piedra gigante muy grande. Al principio la piedra está parada y tú vas a tener que empujar muy poco a poco, pero cuando lleves un tiempo empujándola, la piedra ya está en movimiento y tú solamente vas acompañándola. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente quiere empujar una piedra cuesta arriba, quiere empujar una piedra o la quiere empujar corriendo, y si tú corres mucho, al final la piedra se va a acelerar un montón, pero tú te vas a cansar tanto que vas a acabar tirado, tirado en el suelo y la piedra no va a seguir moviéndose porque tú no tienes ya fuerza para acompañarla ni siquiera. Entonces, comprende eso, que al principio te va a costar, pero que luego simplemente te vas a tener que acompañar, es algo súper importante, y del, o sea, es que el tema este de sentirte el bicho raro da para preguntar un montón, porque me gustaría saber cómo te afecta a ti cuando otras personas te consideran como el bicho raro. Mira, al principio yo quería que todo el mundo no hiciera como yo, pero que abriera la mente, ¿no? Es decir, joder, me estás diciendo que, pues, que quieres hacer deporte y tal, mira esto, empeza con un chico, mira, puedo comer de todo, mira, lo hago así, ostras, sí, sí, me lo miraré. Intentas, ¿no? Es decir, pero luego te das cuenta de que es mucho más que querer, o sea, no es solamente querer, ¿vale? Y pasas, o sea, estoy tan orgullosa con mi cambio, con todo lo que estoy haciendo, que es que me da igual, estoy hasta contenta de ser un bicho raro, un bicho raro, con una salud increíble, y por lo físico, hablando físicamente, me voy a sentir súper la top model de la playa el año que viene, ¿sabes? Que era un poco lo que me pasaba a mí, pero es eso, es que va mucho más allá, no solamente es el físico, yo me siento súper contenta con todo, con el poder decidir cuándo y cómo quiero comer, y el ir a comer a casa de un familiar y que saquen todos los dulces y decir, pues no quiero, y no quiero porque no me apetece, y punto, no porque no pueda comerlo, o sea, no me apetece comerlos y punto, y ya está, o sea, es que no sé. Y mira que yo te diría una cosa, o sea, yo era imposible el no echarle azúcar al café, Carlos, o sea, imposible, y ahora es que no lo necesito. Pues eso es un cambio importante, eso significa que te gusta el café de verdad, además. Sí, sí. Y me gusta mucho una cosa que has como puesto, no la has dicho exactamente de esta forma, pero al final, cuando a ti te afecta que alguien te vea como el bicho raro, o el típico de que te digan, es que no le vas a echar azúcar, o es que te vas a pedir un vaso de agua cuando aquí tenemos la mejor cerveza del mundo, y que te viven como el raro simplemente por hacer eso, cuando eso te afecta, realmente muchas veces lo que está pasando es que no tienes realmente claro cuáles son tus valores, o sea, si tú tienes muy claro lo que quieres en tu vida, que te sientes más a gusto haciendo eso, y eres más feliz dejando de tomarte la cerveza que tomándote la cerveza, simplemente lo que vas a responder ante situaciones en las que digan, joder, cómo te cuidas, que muchas veces te lo puedes tomar como un ataque, lo que vas a responder es gracias, porque realmente si para ti es importante cuidarte, si te sientes mejor cuidándote, dices, joder, pues es algo de lo que tengo que estar agradecido y no te lo tienes que tomar nunca como algo malo, simplemente poco a poco cuando lo vayas haciendo habrá mucha gente que le dé ejemplo, porque en realidad cuando tú ves a otra persona que está haciendo cosas que tú no estás haciendo y que tú sientes que deberías estar haciendo te causa esa incomodidad, y eso nos pasa a todos, o sea, a mí es el primero al que me pasa, de hecho seguro que te ha pasado alguna vez, que te ha apetecido tomar postre o algo así en un restaurante y no has pedido postre porque el de al lado no lo ha pedido, o al revés, yo con Marina pasa mucho, ella me mira así como diciendo, vamos a pedir, y si yo no pido postre, ella no se lo pide, pero como yo le dé el visto bueno, ella dice, venga, vamos a pedir postre. Sí, es verdad, además, sí que es verdad que cuando a veces dices, oye, pues venga va, no voy a tomar la cerveza, por ejemplo, a mí me gustaba mucho la cerveza, y era algo que decía, pero cómo voy a dejar de beber, no dejar de beber, sino beber menos, ¿no? A día de hoy, me bebo una cerveza, me puedo beber dos, y luego mi cuerpo es como lo rechaza, o sea, no me siento cómoda bebiendo cerveza, y es algo que dices, joder, tu cuerpo se habitua a lo bueno, y entonces cuando metes algo que, es que ya no hace falta decir que no, porque ya sabes que tu cuerpo no es que no lo acepta como antes. Y una cosa que te quería comentar, que me he acordado ahora, me acuerdo un día en casa de mis suegros, que estábamos comiendo, y claro, ¿no? Con lo típico, ah, que está de dieta, y empecé a comer, y yo como tampoco quiero poner un compromiso a la gente, pues depende de donde vaya, pregunto, oye, ¿qué vas a hacer para comer? Pues esto, pues a lo mejor me llevo yo en un táper un poco de verdura, o lo que sea, ¿no? Pues cuando me vio comer, me dice, pero si está comiendo más que nosotros, ¿sabes? Y yo le dije, pero ¿cómo puede ser que esté a dieta si está comiendo más que nosotros? Y entonces le dije, digo, es que la dieta no es dejar de comer. Esa es la cuestión, que la gente concibe eso porque se alimenta a base de Lamborghini, pero cuando empiezas a tomarte más SEA y Vista, pues te das cuenta de que puedes tener 200 SEA y Vista, y dices, igual me renta un poco más. Porque además si combinas bien los SEA y Vista, si tienes los colores adecuados, lo disfrutas de una forma que se parece mucho o incluso más que la pizza, porque cuando te tomas una pizza el fin de semana, la valoras mucho más cuando no te la has tomado durante todos los días o cuando es la excepción que cuando la tomas a diario. De hecho, a todos nos pasa que en momentos en los que cuidamos más la alimentación, es normal que tengas con más antojos, pero en un momento que estás súper dejado, puedes perfectamente decir, hoy no ceno y te da igual. Porque a mí me pasaba eso cuando empecé, y yo creo que le pasa a todo el mundo en realidad. Entonces, da mucho que pensar. El hecho de que tú puedas incluir lo que quieras, te va a hacer siempre sentirte mejor. Sí, es así, totalmente. Y ahora me gustaría que hagamos una cosa, o sea, que des tú un mensaje en relación a los aprendizajes más importantes que crees que has tenido durante los últimos tres meses, por ejemplo, y mientras tanto que quien esté aquí vaya preparando preguntas y dejamos como unos 10, 15 minutos para responder preguntas a la gente, que pueden ser preguntas a ti sobre tu experiencia o sobre lo que quieran preguntar, o preguntar a mí sobre cosas ya de alimentación. O sea, vamos a aprovechar un poco para eso. Entonces, ¿qué aprendizajes destacarías que has tenido en estos últimos tres meses? Que ya lo habrán mencionado, pero por hacer hincapié es lo más importante. A ver, lo más importante es, primero, el saber diferenciar los alimentos, ¿vale? El saber lo que es un carbohidrato, el saber lo que es una proteína y el saber lo que es una grasa. Eso es súper importante que no tienes... Bueno, sí, a lo mejor algo has escuchado, ¿no? El pan es un carbohidrato, los cereales, pero no tiene nada que ver. Entonces, el saber combinarlos para que tu cuerpo se sacie, no tengas hambre y puedas adelgazar. O sea, eso es súper importante. Luego, la combinación de decir, no únicamente si tienes que hacer cardio, ¿vale? Porque yo antes de empezar contigo salía a correr y yo pensaba que saliendo a correr y siguiendo y comía lo mismo me iba a adelgazar y no era así. O sea, es una combinación de, bueno, iba a decir tres, pues el entrenamiento, la comida, el descanso, el estrés, cuatro, ¿no? En verdad ponemos cinco normalmente. ¿Cinco el otro? El descanso, el estrés, el entrenamiento, la comida y el movimiento, el NER. Ah, hasta si el NER es verdad. Y luego había dos como que, digamos, rodean a eso, que es la organización por una parte y por otra parte los eventos sociales, que lo ponemos como algo aparte de la alimentación, porque muchas veces es algo que tienes que gestionar a partir. Y sobre todo lo más importante es el tenerlo claro. El tenerlo claro y ir a por el objetivo, ¿vale? Porque, bueno, como he comentado antes, que estaba estudiando la oposición, yo me pasaba, te acuerdas que te lo decía, digo, es que Carlos me paso cinco horas sentada en una silla, no puedo llegar a diez mil pasos. Pero te organizas y al final lo puedes hacer todo. Pero lo tienes que tener súper claro y súper claro tus objetivos. Y una vez que lo tienes claro, al final es un poco de esfuerzo y luego va rodando solo. Es que es lo más importante. Claro. Y cómo, o sea, antes has hablado de organizarte, pero solamente has hablado de organizarte las comidas. ¿Cómo te has organizado tú en el día a día? Porque soy consciente de que a mucha gente lo que les falla es organizarse a nivel de no encuentro un momento para entrenar, no tengo tiempo, no tengo tiempo para cocinarme algo saludable. ¿Qué le diría a este tipo de personas? Pues que sí que hay tiempo. Hay que organizarse. Mira, yo odio madrugar, pero es que lo odio. Pero me he dado cuenta que madrugando me organizo muchísimo mejor el día, voy más activa al día, durante todo el día estoy como más activa y me da tiempo a todo. O sea, yo me levantaba por la mañana y lo primero que hacía era estudiar. Estudiaba de 7 a 9 de la mañana. Tengo la gran suerte que ahí sí que mi marido me apoyó muchísimo, que él se encargaba de los niños, de levantarlos, vestirlos, llevarlos al colegio. Entonces yo me tenía que centrar solo en el estudio. Entonces luego salía que el entreno me ocupaba una hora. Cogía de 9 o 9 y media y me ponía a hacer el entreno. Si me daba tiempo me iba a andar un poquito y si no hacía la comida ya gustaba mis alcoholes. O sea, es plantear que lo es, sobre todo, parece mentira, pero coger un papel y escribir las horas que tienes, lo que vas a tardar en hacerlo y al final te das cuenta que te da tiempo a todo. Y que cocinar un plato bueno y una comida elaborada no tardas tanto, que eso yo alucinaba. Dicía, pero si en media hora he hecho una comida súper buena, que mis hijos alucinaban. Cocinaban, mamá, jolín, qué bueno. Media hora tardaba. Bueno, y media hora me parece hasta mucho. O sea, seguro que has hecho platos en cinco minutos y ya te han gustado y le han gustado a la gente. Pero quiere decir que media hora es relativamente poco y, ostras, jolín. Ese es el concepto. Que hay mucha gente también que piensa que para comer saludable te tienes que pasar en la cocina horas. Y la realidad es que no. Con invertir un poco de tiempo y luego ha hablado de el no tengo tiempo y de escribir en un papel cómo hacerlo y que te das cuenta de que sí tienes tiempo. Y es que en realidad cuando escribes, o sea, ya esto es cuando escribes esto o cuando escribes tus pensamientos o cuando escribes cualquier cosa. Te haces consciente de ella. Entonces, cuando tú escribes lo que vas a hacer a lo largo del día, te das cuenta de que a lo mejor estás invirtiendo una hora que no te está aportando tanto en Netflix que podrías estar invirtiendo en el entrenamiento. O sea, te das cuenta de que le estás dando prioridad a otras cosas que igual no son tan importantes como el ejercicio, como moverte más en el día a día, como tener un rato para ti de descanso de verdad y no estar siempre a mí, que es uno de los problemas que más tenemos ahora mismo. Y a mí esto creo que ya no solamente escribir tu horario, sino escribir cualquier cosa. Es algo que te va a ayudar a calmarte en general y que cualquier proceso ya sea dependida de peso. De estudio, de lo que sea, lo lleves mejor. De hecho, en tu caso concreto, después de hacer el examen, se te ha quedado liberado mucho tiempo y ayer lo hablábamos de que al final un punto importante es tener cierta rutina, de que si siempre entrenas a primera hora, entrene siempre a primera hora. Porque funcionamos más por he hecho esto y sé que después de hacer esto, hago lo otro. Entonces, por ejemplo, si te cuesta entrenar, entrenar a primera hora, en plan, sé que después de levantarme, lo primero que hago es entrenar, va a hacer que te resulte mucho más fácil generar el hábito que si un día entrenas por la mañana, otro por la tarde, uno antes de comer, otro después de comer, porque no lo vas a asociar a algo concreto. Ah, he hecho esto, pues ahora esto. Tienes como un orden o apalancarte en otros hábitos que ya tengas, va a hacer que sea mucho más fácil. Y no sé si tú estás de acuerdo ahí. Sí, 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 un montón. De hecho, es lo que has comentado. Desde que he hecho el examen, es como mi vida se ha desorganizado. Y no estoy cómoda, no estoy nada cómoda. Y te acuerdas que te decía, estoy esperando que el click me llegue, y tú me dijiste, no, no, es que tienes que buscarlo tú el click. Pues creo que esta mañana me he dado cuenta que el click era la reunión que tuvimos ayer, que me ha hecho despertar, y el decir, venga, va, ya está, me vuelvo otra vez a organizarme. De hecho, cuando acabas de comer, lo que más te apetece es tirarte en el sofá. Pues yo eso es que me lo he eliminado totalmente. O sea, si o me voy a dar un paseo, o me pongo a estudiar, o me pongo a hacer algo. O sea, por eso, ¿no? Para mantenerte activo. Y eso es lo importante. El tema de organizarte hasta todas las veces. Pues, ¿por qué me tengo que tirar en el sofá? Ahora sí puedo hacer algo, ¿no? Y eso, o sea, que estoy en la organización, ya lo tengo casi organizado todo otra vez. De hecho, lo que acabas de decir de tirarte en el sofá es clave, porque al final, por ejemplo, aquí, yo creo que allí en el norte no se lleva tanto, pero aquí en Andalucía se tiene mucho el brasero. O sea, una mesa de camilla donde tú debajo tienes una especie de... Que ahí estás, que tú te metes ahí, y ahí no hay que estar ya del brasero. Bueno, yo en mi casa no tengo, y se nota un montón que yo termino de comer, y soy súper productivo, porque si acaso me duermo una siesta de 20 minutos, pero enseguida me levanto y me pongo a hacer cosas. Pero cuando voy a casa de mis padres, eso es impensable. Porque comes en el brasero ya, en el sofá, y después es que no hay quien te levante ni a quitar la mesa. Entonces, tener este tipo de estrategias, por así decirlo, de sé que esto me tiene aquí durante todo el día, me cuesta mucho levantarme. Pues lo que tenga que hacer que sea importante, lo voy a hacer antes de eso. Sí, sí. ¿Te acuerdas lo que te comentaba que me ponía a limpiar la cocina? Después de comer, después de cenar, era... Yo me sentaba en el sofá y decía, bueno, ya luego voy a limpiar la cocina. Ahora no, tengo la cocina más limpia de mi pueblo, porque es acabar de comer o de cenar y pum, limpio la cocina. Y así ya, pues ya estoy en movimiento, ya me activo, y ya sigo con lo que estaba haciendo. Eso también, Jolín, son pequeños cambios que no te das cuenta y te mantienen activa todo el día. Al final, ese es otro mensaje, yo creo que ya con esto vamos a ir acabando, que es de que no se trata de que cambies todos tus hábitos de la noche a la mañana. O sea, yo te hablo de entrenamiento de fuerza, de moverte y del tema de cuidar la alimentación y hay mucha gente que es que lo que quiere es decir, el clásico, ahora que estamos en diciembre, el 1 de enero y el 10. ¿Qué problema hay ahí? Que el 1 de enero va a tener un montón de tareas nuevas, de que si tengo que organizarme las comidas, que tengo que planificarlas, que tengo que sacar un rato para entrenar, que tengo que sacar un rato para ponerme a caminar, que tengo que aprender a cocinar en el caso de que no sepas cocinar. O sea, son un montón de cosas que como tú intentes hacerlas de golpe van a suponerte tal gasto de energía que no las vas a hacer, que las vas a hacer un día, las vas a hacer dos, las vas a hacer tres, al siguiente se te va a olvidar una, al siguiente se te va a olvidar otra y al final te vas a frustrar y vas a abandonar. Por eso, lo mejor es como aplicar la estrategia del pequeño cambio, que lo llamo yo, que básicamente es para lo que hacemos las llamadas cada dos semanas. Cada dos semanas vemos lo que está fallando más y decimos aquí vamos a hacer este pequeño cambio y después durante dos semanas hacemos otra cosa. vamos viendo cómo va, si ha ido bien, pues seguimos así y metemos otro pequeño cambio y cuando te das cuenta en nada de tiempo has acumulado los cambios más importantes porque al final a lo mejor lo que analizamos en una llamada es tu tema con la dieta y tú me cuentas lo que te está fallando en la dieta. Yo no te digo mejora tu dieta, te digo lo que vas a hacer el domingo a esta hora vas a organizarte lo que vas a cocinar y eso mejora tu dieta, mejora que después tienes más tiempo libre, das más pasos también y o sea, una cosa engloba a la otra. Sí, sí, las llamadas son súper llamadas de rescate, son, bueno, y te lo vuelvo a decir que es que el teneros detrás es, es que es súper necesario, mucho, 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 mucho. Pues sí, pues vale, parece que por aquí hay una pregunta que dice María que no sabe cómo empezar a entrenar con ejercicios de fuerza. Aquí mi consejo, o sea, Olimpia por ejemplo ya tenía cierta experiencia de ejercicio y estaba fuertecilla relativamente. Ahora, en personas que empiezan, si tú nunca has hecho ejercicio, puedes empezar a entrenar fuerza directamente con tu cuerpo, con tu peso corporal. ¿Cómo es como más adherencia estoy viendo que se genera en la gente? Haciendo entrenamientos cortos y por circuitos que puedes hacer directamente en tu casa. Que básicamente yo lo que hago es dividir los ejercicios en diferentes tipos que son empujes horizontales como unas flexiones, empujes verticales como unas flexiones pero dejando la cadera arriba por ejemplo, luego tracciones como un remo o como puede ser también una dominada que serían tracciones horizontales o verticales igualmente y luego en piernas pues habría ejercicios dominantes de rodillas como una sentadilla o una zancada y ejercicios dominantes de cadera. Entonces, lo que hago es como colocar una de cada teniendo en cuenta algunos aspectos que sean porque si uno te eleva mucho las frecuencias cardíacas no lo coloques seguido de otro que también te la eleva mucho y que si uno trabaja, por ejemplo, los empujes el otro el siguiente no trabaje también los empujes sino que trabaje otra cosa y los colocas uno detrás de otro y vas haciendo circuitos de por ejemplo 30 segundos o 40 segundos de trabajo y 15 segundos a 30 o 40 segundos de descanso y vas haciéndolo al principio el objetivo no es que acabes súper cansada ni nada sino simplemente que te vayas sintiendo cómoda con los ejercicios que vayas ganando fuerza que mejores la técnica y cuando ya veas que me sientes más cómoda empieza a darle un poco más de intensidad a hacer los movimientos un poco más difíciles a lo mejor las sentadillas las haces con una eterbel con una mancuerna y poco a poco ve haciéndolo pero al principio solamente tienes que enfocarte en generar el hábito y tener constancia tú que has tenido este cambio hace poco ¿qué consejo puedes darle? Sí, mira iba a dar un consejo yo creo que es muy importante ¿vale? el empezar con alguien si es con Carlos mejor ¿vale? el invertir dinero ¿vale? porque el invertir tu dinero te hace que tengas más compromiso luego ya si quieres ya sigues sola pero a lo mejor esta persona dice no sé cómo empezar con fuerza no acaba de empezar bien lo que le gusta un día se cansa pues mañana no lo hago no si tú inviertes dinero en algo adquieres un compromiso que sí o sí lo vas a hacer y yo creo que es súper importante también empezar así total de hecho había aquí en Sevilla una vez no sé dónde era exactamente pero me conozco el caso de alguien que te decía que te hacía quitarte de fumar con una sesión de hipnosis no sé qué y yo conocía gente que se había quitado de fumar y le digo ¿y cuánto te costó la sesión de hipnosis? y me dijeron algo rollo 900 euros y digo ¿y tú estás seguro de que fue la sesión de hipnosis lo que te hizo dejar de fumar? por narices ¿no? por lo que le ha costado claro es que tú pagas 900 euros y te más me vale no fumar porque como fume es que además como que lo he contado a todo el mundo voy a quedar como un tonto sí sí es que es eso es que al final es el compromiso si no es de una manera o de otra si a ti te cuesta tener un compromiso sola pues oye invierte tu dinero que vas a decir joder y al menos ya tiras luego ya decides pues sí o sea al final está el sesgo del costo hundido que es que cuanto más has invertido tú en algo más difícil es dejarlo y eso está relacionado con el dinero con el tiempo también o sea lo que hablábamos antes cuando tú ya has tenido un avance ya es no puedo dejarlo porque no puedo perder lo que he conseguido hasta ahora entonces cuanto más hayas avanzado más fácil te va a resultar seguir el proceso porque psicológicamente estamos diseñados para eso para no perder aquello en lo que hemos trabajado y que hay que perder el miedo también a trabajar la fuerza a coger peso hay que perder el miedo ¿no? porque al final jolín ves tantos cambios en tu cuerpo que dices pues ibas subiendo de peso y subiendo pero si también puedo subir y puedo subir dos kilos más y cuatro y seis madre mía veintiocho kilos en presbanca claro y cómo se hace eso o sea no lo has hecho porque el primer día te dijimos coge veintiocho kilos porque me habías dicho toma lo que has hecho es directamente el primer día de hecho ni siquiera te dije nada de peso tú cogiste con el que te sentías cómoda y además me acuerdo que ibas bastante sobrado y luego a partir de ahí haciendo pequeños cambios de dos kilos cada semana de un kilo en nada te ves que estás con treinta kilos más y ni te das cuenta porque para ti ya es lo normal porque como lo has hecho tan poco a poco y has pasado por todo el rango de peso hasta el que estás ahora entonces eso es súper importante y creo que probablemente de la gente con la que hablo normalmente para encestar el programa es el fallo que cometen te diría que de cada cien personas noventa y nueve oh madre mía curioso pues sí bueno pues si no hay más preguntas yo creo que ya está bien que llevamos yo creo que cerca de una hora ya hablando no lo sé y de hecho creo que esto se cuenta más o menos a la hora así que ¿quieres dejar un mensaje final? que no se lo piensen y que si están dudando en hacerlo o no hacerlo que para adelante que para adelante o sea es que es que va mucho más allá de bueno y no hemos hablado del grupo que tenemos en Telegram que somos una pedazo de familia que todos aportamos que haces un montón de retos que pues que no se lo piensen que está Marina por ahí escuchando seguro está trabajando yo creo que está haciendo algo también que eso yo animo a todo el mundo a que lo intenten que luego lo van a agradecer en todos los aspectos en todos pues espero que esto haya servido para motivar a más de una persona a empezar ahora mismo a entrenar y a hacer cosas y simplemente lo que dices si en tu caso crees que tú necesitas ayuda y quieres que sea yo quien te ayude simplemente escríbeme en un privado y yo te explicaré un poco cómo funciona todo porque ya digo muchas veces pensamos que se trata de que te entrego una dieta y una rutina y estás muy lejos de eso para eso te digo que la busques en Google entonces yo te asesoraré bien para saber lo que necesitas y si soy yo de verdad la persona que puede ayudarte pero puedes preguntarme sin ningún tipo de compromiso es verdad que a mí me chocó cuando hicimos una entrevista que me dijiste no, no es que yo tengo que conocerte y saber si si yo puedo ayudarte porque a lo mejor te digo no, no lo siento pero yo contigo no que digo ostras me quedé como en parada pero bueno a ver no, eso no va así pero sí, sí no tienes es que o sea además por una parte yo tengo que asumir mis limitaciones llego a unas cosas y a otras y por otra parte es importante cuando haces este tipo de cosas que te especialices en un tipo de persona en un tipo de problema en concreto porque si yo te hablo de yo qué sé de bajar el colesterol luego a otra persona la trato para que rinda más en un deporte concreto al final voy a saber muy poco de todo y no voy a ayudar de verdad a tope a nadie sin embargo si yo me centro en mujeres que quieren perder peso que les cuesta empezar con el entrenamiento que no tienen demasiado tiempo o que les da vergüenza ir al gimnasio pues va a ser mucho más fácil que yo te ayude porque conozco a 200 mujeres que hoy día he pasado he ayudado a 200 mujeres con el mismo problema sí, sí no, está muy bien la entrevista esa primera que haces es la es la clave yo creo o sea que no tenga ningún compromiso en hacer la entrevista y luego decirte que no pero que la hagan que la hagan la entrevista porque es que van a decir que sí pues pues muchas gracias y por mi parte ya estaría cualquier cosa ya sabéis lo que necesitéis aquí estamos y si tenéis alguna pregunta o limpia que se ha abierto este Instagram solo para eso pues dejátela también en su Instagram vale gracias Carlos pues nada muchas gracias adiós bueno pues hasta aquí el episodio de hoy espero que te haya gustado que te haya aportado y que te esté ayudando a cambiar esa mentalidad con respecto al ejercicio y la alimentación y recuerda que ahora mismo están abiertas las plazas del programa FFL Forever Fat Loss que es un programa para perder grasa para siempre incluso para personas que estén empezando porque tienen la posibilidad de hacer entrenamiento en casa sin tener que ir al gimnasio en unos 30 minutos súper fáciles empezando desde cero y si eres una persona un poquito más avanzada otro entrenamiento totalmente adaptado a ti ya un poquito más pesado e intenso simplemente si te interesa ve al enlace que voy a dejar en la descripción de este podcast y ahí lo tendrás toda la información un saludo y a seguir creciendo en la descripción y ahí lo tendrás